Americanino presenta Surco en Rock and Pop Yo vengo de una familia amenada de músicos, de artistas en general Siempre había un piano en mi casa Y sobre todo heredé con mi hermano esta super colección de vinilos Así que buenísimos, hay que cuidarlos Y ojalá que mis hijos también los cuiden y los escuchen Elegí algunos discos para Rock and Pop Y en general me gustan a mi los discos que tienen buenas tapas Buenas portadas, buen arte Como estos de los Rolling Stones O este disco por ejemplo que una gran tapa Acompaña a un gran álbum y a una gran artista Y el último que me compré hace como un año en realidad Es este de Perroski Gran banda nacional que la tapa la encontré mortal Una marraqueta tostada y una obra de arte Americanino está presentando Surco en Rock and Pop Hoy la productora y DJ Cecilia Amenábar Pienso que un artista cuando tiene una gran tapa y una buena imagen Es porque está en un momento de su carrera que se ha rodeado De gente interesante como maquilladores, vestuaristas, ingenieros de sonido, productores Entonces el gran álbum es un gran equipo Porque hay buenas canciones pero hay algo que hace que se reúna Toda esta gente iluminada digamos artísticamente alrededor de los músicos Que confluyen en un gran disco y en una gran tapa Americanino presentó Surco en Rock and Pop